Tengo una máxima que respeté y siempre voy a respetar a rajatabla, que bajo ninguna circunstancia voy a rifar el orden en las cuentas públicas. Esto se lo vengo repitiendo, lo vengo diciendo, no vamos a rifar lo que tiene que ver con el orden de las cuentas públicas porque es la plata de los vecinos. Tengo muy claro que faltan cosas, que todavía nos queda mucho laburo por delante, pero también sé muy bien que este no es un gobierno que se dedica a prometer cosas que no puede cumplir. Y esto se aplica para todo. Nosotros no anunciamos obras que después nunca se ejecutan. Nosotros no prometemos una paritaria que después nadie va a poder pagar. Nosotros nos dedicamos a trabajar, a buscarle la vuelta, somos creativos en el uso de los recursos y laburamos. Y esto se aplica en todas las áreas de mi gobierno. Con relación al Parque Industrial 2, y sé que muchas de estas cosas las saben, pero también quiero contarles que estamos en condiciones de afirmar que vamos a tener un parque industrial logístico, empresarial y administrativo. Este es un nuevo trabajo impulsado desde el sector público con un gran apoyo del sector privado. Porque así son los parques industriales ahora, o sea, cambió la dinámica de lo que era el parque industrial en los últimos, desde el 60, 70, incluso 80, hoy cambió. Y hoy es el privado el que genera la inversión. El Parque Industrial 2 va a estar ubicado, pegado al parque industrial actual, o sea, con lo cual tiene los mismos tipos de servicios y es un punto estratégico importante que genera una conexión para la zona del puerto y para la zona del aeropuerto. Dos poros esenciales que tienen que ver con la exportación y comercialización de productos de nivel mundial. Este nuevo parque, entre otras cosas, va a incluir, primero, un parque empresarial compuesto por edificios agrupados que facilita la erradicación de un centro de negocios regional e internacional. O sea, esto lo vemos también en cómo están generándose los nuevos parques en el mundo, que no tiene que ver solamente con la ubicación de la empresa, sino cómo esas empresas interactúan entre ellas. Un centro de negocios dedicado a ofrecer los servicios y la infraestructura necesaria para que las empresas puedan desarrollar actividades complementarias con total eficiencia y un patio bancario diseñado para albergar proveedores de servicios financieros. Por eso también quiero anunciar que hoy voy a firmar un decreto adhiriendo al RIGI. Queremos captar inversiones. Hoy son muchos los sectores donde se puede aplicar y nos interesan especialmente los sectores de la tecnología, de la infraestructura y del turismo. También le pedí a mi equipo que comience a diseñar un régimen de incentivos propios de ventajas locales. Incluso como se hizo con el Banco Nación y que esto generó la inversión del crédito a la construcción y la construcción en sí. Estamos pensando que la barrera de inversión para aplicar sea menor a 200 millones de dólares, aunque establece la ley nacional. Y si el gobierno nacional trabaja en lo que llaman un mini-RIGI para las pymes, también lo vamos a acompañar. Repito, queremos inversiones para la ciudad.